La madre esa, cualquiera, se ponía una y la tiraba y yo me mataba. ¿Qué es tu dominación? ¿Qué es yo? Tengo 2.0. ¿Cuánto es tu tanqueo? Tengo 2.0. ¿Cuántos? ¿Donde esta? Diablo loco No Blackeon Termin Red Están disparando estas bombas de fuego Si las dispararon estas bombas un poco Rimontaka es a mitad de escudo Hay uno a la derecha Yo estoy matando a uno Yo tengo DPS, lo que pasa es que yo no necesito aguantar también Oigan, el tercer me mató demasiado rápido ahí, loco Pego todos los tiros con la Los va a coger Otra persona a este Lesser está casi en tiro Esto es raro que no sé cómo carajo estamos perdiendo la batalla Y esta voy a la tarde de un tiro Vamos muchachos Eso lo hago, eso lo hago Pero cómo vamos a poner una esquina de pucha conmigo Ay, Dios mío Estamos jugando asustados Morió Lesser, morió Lesser No sé de qué es lo que iba No sé de qué es lo que iba Es literal No sé de qué es lo que va a hacer No sé de qué es lo que va hacer Es un asunto Sí 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 ¿Qué? 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 Un enemigo está reclamando el desplazamiento. Están brincando, están brincando, están brincando, están brincando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mate uno. Ahí uno tiró en el piso. Tengo que darme mezcla. Se cayó, se cayó uno, se cayó uno. Vamos, puchen, puchen por allá, puchen. Yo me estoy apareciendo por acá. Dale. Lo están reviviendo, lo están reviviendo. Buenas. Dale un tiro aquel. Ahí. Ya. Vamos, va a ver con los montas. Estamos en la abertura de la batalla. Andrés, que hacia allá, en el lado. Está seguro que está perfecto. Se puede ver un atletismo. O sea. Ya está. Hay uno. Es el que está ahí. O sea. O sea. Que está bien. Se puede ver un atletismo. Tira un stick al mortero, me deja cambiar. Fuego uno. Ahí cambio el spawn, cambio el spawn, cambio el spawn, cambio el spawn, no van a salir, no van a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo no era tanque, yo era DPS. Lo que pasa es... Yo estoy feo, lo que pasa es que la vir que yo estaba usando es como una virpa uno, uno para uno.